Así que, Lessordade y Terraria. Mucha gente de TopGamers estamos con Tamus otra vez ahorita. A ver qué tal. Ah, sí, entonces. Puch, hijita. Está bien, ah. ¿Qué tal es Terraria? ¿Sigue siendo como el pixel art que era antes? No. ¿Es ese quien te ven? La traición es para los cobardes. No te resistas a la pista. Es un juego muy difícil de entenderlo, entonces. Ya. Ah, Lessordade siempre es bueno, amigos. A mí no me gustó tanto, yo lo he jugado. Hace buen tiempo. ¿Cómo así? Más me hubiera gustado la versión anterior, ah. Que me matan. Ya, ahora sí. ¿El X for 1? Era rápido, fácil. Tienes que estar en cabina, sí o sí. No era... O sea, ibas a la cabina, ¿no? Ahí era paja la interacción, porque los tenías al lado a todos. Claro, también era... En los primeros contras también era así. O sea, eso lo ha sido interesante, ¿no? Porque pasábamos de las consolas a estar casi con todos. No, no, costaba... Claro, algunos costaban 50, ¿cuántos costaban un solo? Dependía, son 50. 40. 80. Claro, eran caras las computadoras de esa época. Pero tampoco era que era difícil, o sea, había gente que sí tenía. Se me ha escapado de este cojo. Yo pensé que había sacado otro, había descargado otra cosa más. ¿Así? Se me ha escapado de este cojo. Acá vamos a pelear. No te preocupes. Hasta que me ganó. Pero el StarCraft es un juegazo, ¿para qué? ¿Esto es cuando el 2 no...? ¿Y qué fue de las partidas? No grabaste. StarCraft. Tu equipo destruyó una torre. Oh sí, grabaste. No. No. Un enemigo ha sido asesinado. No. No. Yo soy el Fuego Encarnado. Ah, su reconto ultra me ha congelado. ¿Cuánto tiene el follow? Tiene como... ¿Cuántos gigas tiene? No pasa nada. No me gusta tanto tampoco, ¿eh? No me gusta tanto tampoco, ¿eh? Pero ese es el más sencillo, pues. El DPC es terrible. ¿Sí o no? No es bueno el Arkham City. ¿Sí o no? No es bueno el Arkham City. Necesito refuerzos. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Ataquen! Ah, el X es bueno. El 3 también me parece que es bueno, ¿eh? No es malo. No es malo. No es malo. Un enemigo ha sido asesinado. O sea, que no le puedo pegar al tirador. No es malo. Ah, su diablo. No es malo. No es malo. ¡Ataquen! ¡Ataquen! Al día, muchachos. más o menos a el primero cual hay varias fue por eso cual varios walking detalle a que ese lobito hay tanto daño me hace marre legends cual es bonito también no pasaste en play 4 eso solo el más fuerte merece gobernar un enemigo ha sido asesinado ¡Suscríbete! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Es ese quien debe irse! ¡La traición es para los cobardes! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¿Hemos jugado? No creo que yo todavía no tenía ¡Es mi dominio! ¡Sinalizado! ¡Ataquen! ¡Cambio por la tierra! ¡Que nada! ¡Ataquen! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Ese es otro, cuando se usa en la ciudad. También es bueno. Este es el juego también. Uff, la primera versión, creo. Xbox, creo. No recuerdo. No recuerdo. Bueno, ahora hay que pelear ahí arriba. A ver si te fue ya. No recuerdo. 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 claro y se puede no ya no se puede y se puede no ya no se puede y se puede no se puede no se puede y se puede no 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 ¿Así? ¿Pero cómo fue? Se presentaría que conectarse Yo lo veo complicado ¿Así? ¿Así? El logro más complicado Puede ser Puede ser ¿Qué tal parte?